Un juego clásico donde los haya, de tipo fallo aparente, en el que se trabaja uno de los mecanismos por excelencia del suspense, por excelencia que se trabaja en todas las artes narrativas, que es dar más información al espectador la que tiene el propio personaje, o en este caso el mago. La premisa es la siguiente, alguien escoge una carta, si lo recuerdo bien, la mira, la recuerdas, lo enseñan a todos para que la vean, etc. No voy a ser yo quien adivine esa carta, es decir, poderes hay sobraos, que no nos detrás de la vean y yo, sino que vas a hacerlo entre todos, vamos a dejar, no entre todos, vamos a dejar que el azar mande, que es la parte importante y bonita de la suya. Entonces, Javi, de todas estas cartas, yo te voy a pedir que toques una, tocar una a cualquiera, una a cualquiera, y esa carta nos va a decir, si no me equivoco yo, el color de la que tú has elegido, en principio no digáis nada, color, negra, pero tú no digas nada, un callejadito y no des ninguna pista. Alguien va a decir el color, en este caso la negra, ¿no? Bueno, pues alguien, al azar, va a determinar el palo, por ejemplo, toca cualquier carta, vas a determinar el palo. Aquí está, de trébolo, negra y de trébolo. Y si muelas bien, escucha el dedo, no dice nada, no dice nada, bueno, y la más difícil, color palo, posición. Tú mismo, vas a dedicar una carta y el valor de esa carta nos va a decir exactamente dónde está la tía. ¿Vale? Negra y de trébolo. Parece que no acaba de cuadrar esto, un punto que no lo quiera. ¿Vale? Esta y la lleno de otra. Un 5. Perdón. Un 5. Pero yo te voy a dejar las cartas hacia ti, bueno, las dejo a ti, y estas ya no tienen nada. ¿Vale? La negra, es que no me cuadra bien. Bueno, mientras esté la quinta, ya solventamos algo, ¿eh? Entonces, que cojas la barata, cuentes una a una. Una, dos, tres, cuatro, la quinta, la quinta. Muy bien. Entonces, por tener, tú ves que es posible que es que a carta sea justo la que hay visto. No. Ah, si te quedas tan tranquilo. O sea, yo llevo aquí 10 minutos dejándome los cuernos para tener un juego en condiciones y para ver con que justo al final, con que no creas que sea la elegida. Si tú no crees en la magia, yo no puedo hacer absolutamente nada. Obviamente no será. Lógicamente. ¿Vale? Es decir, hemos determinado el color, el palo y la posición, que era un 5. ¿Sí o no? Entonces, tú me prometes creer ni que sea por un instante en que es posible que estrenes a la posición. Me prometes, creelo ni que sea un segundito, el tiempo de contar. ¿Te lo puedes permitir? ¿Puedes hacer el esfuerzo de voluntad de creer ni que sea un momentito? Cuenta. ¿Qué cantera? El 8 de mixto. ¿Ves cómo hay que creer en las cosas? Bueno, esto es una batalla perdida de antemano. No lo digo por ninguno de los que han participado. Lo digo porque no. Lo digo porque esto ya... La primera prueba la hice con las guías actilares de verno, que era invertir el efecto al final. Para explicar esto, no tiene que conocer el juego. Es complejillo para el que no lo conozca. Pero en las guías actilares, o en el caso del Dumburi, porque en orden de familiaridad el efecto es el mismo. Es decir, el público sabe más que tú. Supuestamente ellos ven la carta elegida, situada en un sitio donde supuestamente el mago no lo conoce. Y eso es lo que crea el elemento dramático del juego, en esencia. Vive de eso. Bueno, los dos casos. Las guías actilares de verno y el fiasco del Dumburi. Entonces, lo que yo quería es dejar al espectador en pelotas. Es decir, que no apareciera el mago por ninguna parte. Particularmente es el mago, que se acaba desvelando por la propia presentación del juego, que es el mago el que ha hecho ahí una cinta o algo y te ha engañado. Mira que escalón, que no sé qué, que no te lo haría, me ha hecho ver lo que no. Yo quería dejarlo en pelota picada y que no pudiera sostenerse en mí para explicar lo que había experimentado. En esencia es, yo realizo un juego de localización de carta, un espectacular y con una carta, yo se lo adivino por unos procedimientos más o menos originales, sean las huellas, sea por obviación del azar que colabora o se confabora conmigo para conseguir ese objetivo. Y por en medio el espectador vive una experiencia paralela que no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Que es creer que ve la carta en un sitio donde no estaba, etc. En el caso de las huellas dactilares sucede justamente eso. Él cree ver algo más a lo largo de ese proceso de simple efecto de localización de una carta o alineación de una carta por parte del mago. cree ver la carta donde después se desvela que no está y no puede apelar al mago para desvelar. ¿Cómo ha sucedido eso? Para decir, coño, es que has sido tú, que has hecho, que has dejado de hacer. Que sería más complejo explicarlo con más matices. En el fallo de Dumburi, la interpretación que haces de esa experiencia es que el espectador no cree. Lo que el mago no sabe es que el espectador no cree, hombre, con sentido de lógica pura y dura. Es decir, la he visto aquí y fue uno, pues tragué. Por lo cual, no es tu carta. Eso yo no lo sé. Porque yo no sé ni comparto la experiencia personal e íntima que le está guiando con ese juego. ¿Vale? De forma que reaccione de forma un tanto negativa. Oye, ya lo dices. Tira, ahora, después de todo el pollo que hemos montado, anota que no cree el niño. O sea, que el niño no cree, pues esto no sabe. Hombre, podrías poner un poco de tu parte. Porque yo no sé su experiencia. Pero él puede decir, hombre, es que yo, no, 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 no te enrolles. O sea, si no crees, no sale. No, pero es que yo, y le puedes cortar el río, le dejarlo explicarse. No, 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 no. Cuando vayas a un mago, intentarlo un poquito, pues no estás como una, no tiene sentido. Claro que no es, lógico. Pero si crees, y lo vendes por ese lado. La parte para mí bonita del efecto que lo deja en pelotas es que él cree que está aquí.